Acuayela, 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 Acuachela ha sido mi querido ex integrante de los cuatro, venido a uno y él a cero. Me refiero a Norland. ¿Alguien se acuerda de este muchacho? Lo último que vimos de él eran los zapatos metidos dentro de bolsas por la peste a pata nunca más supimos de él, nunca más hemos sabido de qué va su vida, por dónde anda y ahora me lo encuentra un seguidor cantando en un shopping center en Perú. Pero Norland, ¿pero qué ha pasado contigo hijo? Oye, viva Perú y él dándolo todo entregándose a un karaoke a un karaoke, mira, cantando frente a la propaganda de Samson. Él vio ahí la catedral y los carros, los almendrones y dijo, aquí mismo me pongo a cantar. Mira, 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 míralo, míralo, míralo. Ay, deja que Jorge Junior te vea. Pasan los años y sigue cantándolo, míralo. Pero no tiene nada. Él canta bien, caballero. Pero es un karaoke. Pobre hombre, está cantando dentro. Mira la gente atrás mirando. Por eso es la pobre buena. Lo que pasa es que nadie está para él ya. Ay, Dios mío. Y mira, 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 mira el palo que da. Ay, mi niño. Pero y ve acá, ve acá y no podrá volver él con Jorge Junior. Porque a lo mejor, a lo mejor la solución está en regresar a los cuatro. Jorge Junior lo necesita él y él evidentemente necesita a los cuatro urgentes porque lo que le falta es estar en cuatro para ganarse la vida en Perú. Porque ya después de esto, ¿qué es lo que queda para este artista? Es dura la vida. Es dura la vida. Mira, Nolan, si necesitas algo para la peste a pata, la farmacia Camaliche tiene tremendo. Sí, porque en Perú. Oye, si en La Habana tenía peste a pata, en Perú con esa altura y todo, a lo mejor...